¡Vamos donde está el TV Party! ¡Arriba todos con las palmas! Siguiendo la pista que vamos a escuchar Siguiendo el ritmo, siguiendo todo Siguiendo la fuerza, la energía Todo esto es para ustedes, para ustedes Ok ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos chicos! Quiero vernos a todos de pie No quiero ver a nadie sentado ¡Dame más pistas! ¡Dame más pistas! ¡Ese sonido fuerte! ¡Vamos a animarlos fuertemente! ¡Vamos todos una bulla! ¡Vamos a escucharlos! Con las palmas, con los pies, con el corazón Primero que todo ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con esto, damos inicio a todo este fin de semana de calor, de ritmo, de música, de sonido. Quiero dar un agradecimiento muy, muy, muy especial y muy grande a todos ustedes, a los chicos, a los amigos del Arma, a los voluntarios de esta vez cuadras en general, a Colombia entera por esto, que nació hoy, se crea hoy, para un propósito de mucho tiempo y un largo tiempo en este camino. Estamos para ustedes, estamos para hacer sonidos, ritmo, música, esto nos une, esto nos pone a vibrar, todo esto así que creamos y con esto podamos hacer miles y miles y miles de proyectos con esto. Arranca nuestro grupo de sample, entonces queríamos contarles a todos en final de hoy, cómo vamos a arrancar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a iniciar con esto. Este es un proceso que inició hace tres meses, nos llamaron, nos propusieron la idea, eso nació un costo total del tema de trabajar con grupos falsos de plástico, haciendo música. Nosotros, como que nos hicimos hace muchos años, nos unimos con el propósito de que, de creamos que vieron una actividad de hoy, un compromiso, un liderazgo de cada uno de los que hicieron parte de esto, hacia un propósito, un cambio, una inclusión, muchas cosas que tienen que ver con este tema. Entonces, desde aquí en adelante, vamos a continuar con el proyecto de hoy con todo éxito y seguramente van a pasar cosas mucho más interesantes. Muchas gracias, esto es lo que ustedes pueden hacer. Un aplauso a los chicos, por favor. Fíjense con ellos, muchas gracias chicos.